Edison Flores asiste al primer día de nido de su hija y Ana Siucho muestra detalles. Aquí estaremos siempre. A través de Instagram, Edison Flores y Ana Siucho mostraron su nueva etapa como padres en el primer día de nido de su hija y momento enternece a fans. Edison Flores y Ana Siucho llamaron la atención en redes sociales con tierna escena. El amor de Edison Flores. No cabe duda que él, Orejas, y Ana Siucho siguen captando la atención en las redes sociales por sus particulares publicaciones, como la que se difundió recientemente y tiende a ser una de las que más ha gustado a sus seguidores, hinchas cremas y usuarios en general. Y es que a través de su cuenta de Instagram, la esposa del futbolista de universitario subió una enternecedora escena de su hija Alba. Como era de esperarse, captó rápidamente la atención de los internautas, quienes andan pendientes de lo que comparten a diario mediante fotos o videos. ¿Qué le dijo Aldair Rodríguez a Hernán Barcos? Así fue el tenso cruce tras expulsión de él, pirata, en Cusco. Edison Flores captó la atención en Instagram junto a Ana Siucho. Cabe mencionar que Ersen Flores es uno de los jugadores más queridos de la selección peruana y el equipo merengue, por lo que sus seguidores no dudan en reaccionar con me gusta o comentarios a las publicaciones que tanto él como su esposa difunden sobre su familia. En esta ocasión, Ana Siucho compartió con los usuarios un tierno momento que decidió difundir y etiquetar a su esposo con el siguiente mensaje, feliz primer día de Nidomi, emoji de pollito. Aquí estaremos siempre para celebrar cada etapa de tu vida. Te amamos con el alma. De inmediato, el, orejas, reaccionó con un, like, a la publicación que cuenta con miles de, me gusta, y cientos de comentarios en la que aparecen los tres muy felices. En dicha imagen se observan algunos detalles como figuras en la puerta y parte del salón.